¡Muy bienvenido! Este es Iquique al Día, un capítulo más de nuestro programa, de nuestro matinal, obviamente el único matinal de la región. Y bueno, vamos a tener buenos y grandes invitados, como siempre, para que ustedes queden informados de todo lo que está sucediendo, qué ha pasado con los protagonistas de estas noticias en esta semana. Y queremos comenzar dándole un saludo a nuestros queridos hermanos de Colombia, que están celebrando 205 años de independencia, obviamente, de la colonia española. Queremos desearles lo mejor, que lo pasen sumamente bien, sobre todo a los residentes acá en nuestro país. Antes de recibir a nuestra primera invitada, también les contamos que vamos a estar con gente que tiene que ver con esto de la globoflexia. Esto para decorar situaciones y decorar eventos con globos, que es algo que se utiliza muchísimo en este tiempo. Vamos a estar también con el Ceremi de Medio Ambiente, que nos va a estar contando respecto a lo que es una feria de reciclaje, para que vamos aprendiendo de alguna forma a saber qué hacer con nuestros artefactos eléctricos. Y bueno, vamos a estar, en fin, con gente muy, muy entretenida contándonos sobre diversos temas. Vamos a la primera pausa y volvemos de inmediato aquí, en Iquique al Día. ¡Gracias!